En el momento constitucional que se va a votar el 17 de diciembre ha habido bastante estupidez pequeña en algunos casos de la derecha. ¿Por qué? ¿Miopía? ¿Es posible que el próximo periodo presidencial lo gane la oposición? ¿Que lo gane la derecha? ¿Te ocurre que somos un país más pobre que hace cuatro años? ¿Que no crecemos hace casi diez años? ¿Tiene un plan la derecha para ordenar el país? ¿De verdad cree que las causas del malestar, esas que se expresaron hace cuatro años, ya no existen? ¿Serán capaces de reordenar el Estado, de dejar de mirar en menos a la gente, de respetar a quienes tienen menos dinero? ¿Serán capaces, de una vez por todas, de ser consecuentes, de respetar el mérito? ¿O tendremos más de lo mismo, como siempre? Porque, si eso fuera así, pese a todo el desgobierno, yo le recomiendo a Gabriel Boric y su gente a sentarse frente a su casa para ver pasar el cadáver de su enemigo, de la derecha.